Tras una jornada electoral con mucho abstencionismo, los pocos surrealbeños que se hicieron presentes a las urnas eligieron a la candidata de liberación nacional, Marielena Montoya, como la próxima alcalde de Turrialba. A las 7 de la noche empezaban a llegar diferentes resultados a los clubes de los partidos políticos de las mesas en varios puntos del cantón. En el PAC, los primeros minutos de la noche fueron de alegría, porque los conteos preliminares le daban una ligera ventaja a su partido. Pero conforme avanzaba la noche y comenzaban a llegar otros resultados, esa leve diferencia se fue acortando, y con ello las esperanzas. No así en el Partido Liberación Nacional, que con cada mesa escrutada y reportada a lo interno, iban celebrando que le daban casa al PAC y superándolo poco a poco. Los otros partidos políticos que estaban en esta contienda, casi de inmediata, cerrada la elección, sabían que era imposible obtener algún resultado positivo. Los cálculos internos del Partido Liberación Nacional les arrojó que su partido estaba obteniendo hasta ese momento un 48%, el PAC un 28%, la Unidad Social Cristiana un 14% y Movimiento Libertario un 10%, esto de apenas un 25% de todo el padrón electoral de Turrialba.